¿A dónde te late ir? No importa de dónde vengas o a dónde vayas, el amor no tiene fronteras. Asiste al único festival de viajes en México. Descubre las mejores promos para viajar y estudiar en el extranjero. Mundo Joven Fest, 30 de septiembre y 1 de octubre, Centro City Banamex. Regístrate, entra gratis y dale la vuelta al mundo.